Desde el África vinieron, y entre nosotros quedaron, todos aquellos guerreros. Es un ciclo que se llama Música que viaja, organizado por oficina de artistas, donde yo seré la anfitriona, van a ser tres espectáculos en uno. Voy a compartir el escenario con Lavac, Larisa Lavac, que es una cantante y guitarrista compositora de Brasil, de San Pablo, y un dúo que viene de Buenos Aires que se llama Bienvenidos a la Computadora, que hacen música electrónica. La idea es ir, por eso también Música que viaja, traer de Brasil, de Uruguay, de distintos lugares del país también. Es muy importante conectarse con otros, crear redes, porque son proyectos también muy autogestionados. Los músicos del circuito así más independiente necesitamos estos cruces para conectarse, para compartir, para mostrar nuestro proyecto. No hay que moverse, hay que estar siempre en movimiento, y yo también formo parte del grupo Ninfas, donde es una banda de 11 mujeres, y siempre estamos generando nuestros propios conciertos. Después de eso, atrae y trae como consecuencia, que ya algunos lugares te contraten, o algunos eventos, donde ya uno puede aspirar a un mejor, sobre todo económicamente mejor. Pero siempre la autogestión es lo que a nosotros nos sirve, seguir moviéndonos, seguir presentando, y que siga circulando nuestra propuesta. Córdoba hay un par de lugares donde, por ejemplo, te pagan un fijo, pero en general es como, está complicado cobrar una entrada, está complicado sostenerse económicamente solo con la música. Yo hago música latinoamericana, un poco de bolero, un poco de son cubano, de candombe, hago mis canciones, mis composiciones, depende el lugar, a veces voy sola con mi piano, a veces con trío, y si no con una banda que somos seis músicos. Depende del escenario, llevo a más de mis compañeros, y bueno, es un proyecto que vengo hace un par de años, ahora estoy preproduciendo el próximo disco, ¿te acuerdas que la vez anterior traje el aguacero? Sí, sí. Que ya está corriendo, y ahora, bueno, tengo muchas canciones nuevas, así que se viene la preproducción del próximo disco, siempre con un tinte de humor, mis letras. Sos un primate vanidoso, la base de winner de gran ponedor, para vos yo soy un agujero, para alimentar tu ego, te gusta andar bien apretado, que se te note tan marcado, y yo te digo con amor, sos un po, sos un po, sos un po, pobre huaso. Eso es mío, y se llama primate, y lo invité a Mara Santuccio, a que filme conmigo este videíto, que es un tema que yo compuse, y cuando lo compuse, pensé en ella, en su timbre, en su manera de cantar, y bueno, para mí le queda pintado. Así que bueno, los espero hoy, sábado 5 de mayo, a las 21 horas, en el Centro Cultural Córdoba, y para los que estén interesados, antes del concierto, vamos a hacer una charla abierta, para músicos, para el público en general, para, con Larisa, y con las chicas de Bienvenido a la Computadora, el músico que quiera acercarse, hacer preguntas sobre la autogestión, sobre la producción de música independiente, está invitadísima. Esto va a ser antes del concierto. Y el concierto arranca a 21 horas, en el Centro Cultural Córdoba.